Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en números fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Gime es Argentina. ¿Gime? Estás convocada. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Prepararse es clave para evitar inundaciones. El Plan Prejuvia se está ejecutando en distintos sectores de nuestra ciudad con la limpieza de alcantarillas y cámaras de captación, reduciendo así los riesgos para todos los vecinos. Tu colaboración es esencial. Evita arrojar basura en desagües y canales que impidan la circulación del agua. Recordá que cada acción cuenta para proteger la ciudad que queremos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la pantalla de Canal 5 Tucumán HD. Esto es Teleflash Noticias, el único noticiero verdaderamente tucumano para acompañarlos por cerca de una hora con toda la información de la actualidad de nuestra provincia. Pero como siempre hacemos, un comienzo con un temita musical como para esperar las noticias y siempre tratando de recordar o brindar o hacer un pequeño reconocimiento u homenaje a personalidades destacadas del arte, en este caso la música. Hoy falleció Willy Quiroga, 84 años, bajista, fundador de Box Day. Sufría una enfermedad, lo que lo obligó a retirarse de los escenarios. Estuvo presente, a ver, como para recordarlo, en la última presentación de los Rolling Stones. Falleció en las primeras horas de hoy en el sanatorio La Trinidad. Así que el rock argentino está de duelo debido a esta triste noticia del fallecimiento de Willy Quiroga, emblema del rock nacional. Tenemos estos destacados en Teleflash. El ex senador Eduardo Menem fue homenajeado en la sede del PJ Tucumano. Sesionó la legislatura y aprobó un proyecto por ludopatía infantil. Polémico beneficio a una empresa. El municipio colocó GPS y cámaras en colectivo de transporte público. Se habilitó el centro de monitoreo de la movilidad urbana. Muy bien, todo esto y mucho más a lo largo de estos casi 60 minutos de información por la pantalla de Canal 5. Recordamos por dónde nos puede ver, como siempre, en YouTube, Canal 5 Tucumán HD. Estamos en la televisión digital abierta, Canal 28.3. Y también en cadena 3, 107.5, para que nos escuche y se informe cuando va viajando, cuando va en un vehículo, un taxi, en un remis, en una de las aplicaciones. Pida que ponga en cadena 3 y se informa junto a Teleflash. Si no tuvo tiempo, no lo puede ver completo. Tenemos la reiteración a la medianoche, como todos los días, para acompañarlo. Y bueno, Vox Day ahí, con la música, entonces, de Willy Quiroga, quien hoy, lamentablemente, falleció. Comenzamos el desarrollo de todo el material informativo preparado para esta emisión. Tiene que ver con un reconocimiento brindado por el PJ Tucumano en la sede local del Partido Justicialista, al veterano dirigente político Eduardo Menem, quien fuera presidente provisional del Senado de la Nación. Habló de la actualidad política de nuestro país. Él afirma que es peronista, pero sin la contaminación kirchnerista, que Milley, por las condiciones en que le ha dejado el gobierno el anterior presidente, está haciendo mucho, entre otros conceptos. Yo sigo perteneciendo al peronismo, al peronismo de siempre, sin contaminación kirchnerista. O sea que yo me conservo en el partido. Y lo que pasó con las últimas elecciones, fue el fracaso de los partidos políticos. Vino alguien de afuera, como le llaman a un outsider, y ganó la elección. Pero era porque la gente está cansada del fracaso de los partidos políticos. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Bueno, que los partidos actúen como tales, que traten de no fragmentarse, porque por primera vez en la reforma de 1994 se reconoció a los partidos políticos como elementos fundamentales de la democracia. Bueno, eso y todas las reglamentaciones que dimos, y sin embargo los partidos están peor que nunca, se fragmentaron, hay transfugismo de un lado para otro. Bueno, eso le hace mucho mal a la política. Por eso la gente se cansó y votó a alguien que no viene de la política. ¿Qué opina justamente del gobierno actual? ¿Nacional? ¿El gobierno nacional, sí? Bueno, yo creo que está en el camino correcto en cuanto a hacer las reformas que tiene que hacer para evitar la inflación, la está bajando, que es el peor flagelo que le puede ocurrir a una comunidad desde el punto de vista económico. La inflación es un impuesto no declarado como tal, pero que castiga a los más vulnerables. Así que está bien el camino que está eligiendo. Ahora hay que ver si va a poder seguir adelante con todas las reformas, porque es un presidente que no tiene, digamos, bancada propia, digamos, importante. Tiene pocos diputados, pocos senadores. No tiene ningún gobernador, no tiene ningún intendente. O sea que está haciendo bastante con lo poco que tiene. ¿Y no cree que los ajustes también perjudican a la clase más vulnerable los ajustes que ha hecho? Bueno, esto no hay que echarle la culpa a él, hay que echarle la culpa a los que dejaron al país en esta situación. Porque no nos olvidemos que el gobierno anterior dejó en los últimos tiempos una inflación del 25% mensual y que iba en declinación. Así que no hay que echar la culpa al que viene a curar, sino al que produjo la enfermedad. Asistido Darío Montero, ministro del Interior, quizás que fue uno de los artífices para brindar este reconocimiento a Eduardo Menem, ex senador, hermano del expresidente ya fallecido, Carlos Saúl Menem. Destacó su trayectoria dentro del peronismo nacional. Nosotros los que militamos en el movimiento nacional justicialista, siempre decimos que cuando sea un presidente que represente el peronismo va a ser peronista, por eso iniciamos con Carlos Saúl Menem, que fue presidente, más allá del menemismo, como se lo nombraba en su momento. Nosotros del peronismo acompañamos la gestión del compañero Carlos Saúl Menem, así también los distintos gobiernos que hemos tenido, como lo de Néstor, como lo de Cristina, como lo de Alberto Fernández. Bueno, nosotros desde el movimiento nacional justicialista siempre abocamos para que estas presidencias trabajen en función de la gente. Así que, y hoy tener la presencia de quien es el hermano, y no tan solo como hermano, sino como un referente que tuvo el peronismo en su momento con los distintos cargos que tuvo Eduardo Menem, que fue un hombre de la constituyente del año 1994. Bueno, para nosotros es grato recibir a cualquier compañero en otro partido justicialista, sea quien fuese. Ministro, Eduardo Menem dijo en el archivo histórico de la provincia, fue crítico en cuanto a la gestión de Fernández, en cuanto a la inflación, y dijo que había que hacer un cambio rotundo y que de alguna manera, de esa manera, apoya la gestión de mi ley. Sí, tenemos, en el peronismo siempre vamos a tener distintas visiones de lo que significan las distintas gestiones. Nosotros, lo que venimos del peronismo, de la formación de Juan Domingo Perón y Eva Perón, más allá de las situaciones que pueda tener un gobierno que nos represente a nivel nacional, siempre vamos a acompañar. Y no hay duda que para dentro del partido, bueno, vamos a hacer las observaciones y las críticas que sean necesarias para cambiar el rumbo que se tenga que cambiar. Bueno, hoy, respetar la palabra de él es su opinión, así que, la verdad que podemos compartir o no. Tenemos el último caso que fue ayer que algunos compañeros no compartían la decisión del gobernador de la apertura dialoguista que tiene con el gobierno nacional, pero ayer el gobernador demostró que más peronistas que muchos de que utilizan la palabra del peronismo, no permitiendo que una ley que estaba por ser tratada en el Congreso de la Nación cercene a cualquier compañero y compañera. Muy bien, estas fueron las declaraciones de Darío Montero. Hoy se haciendó la legislatura provincial ya para ir abordando otro tema en el marco de este noticiero extenso temario, pero uno en particular. Hablamos de la ludopatía, algo que viene afectando que los chicos sobre todo los niños tienen fácil acceso a las apuestas sobre todo a través del teléfono celular, se creó un registro para las empresas, lo explica Gabriel Yetni. Las páginas de juegos en línea van a tener que registrarse, van a tener que tener publicidad sobre promoción de la salud y los peligros de la ludopatía, vamos a saber cuáles son esas páginas, hemos generado algún tipo de restricciones y de autorestricciones como lo tenía también en los lugares físicos, legislar, para que las escuelas tanto públicas como privadas bloqueen los IP, las direcciones de eso, pero también todo ámbito gubernamental, que los municipios adhieran y por otro genera un programa donde sientan en la creación de este programa al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, a la Policía, a la misma Caja Popular, para que entre todos elaboren, porque es un tema realmente muy transversal. Sobre esta problemática también hizo referencia el legislador radical José Cano, quien había advertido de que a lo mejor se llega con esta situación o esta ley un poco tarde, ya que es un problema que afecta desde hace tiempo a la provincia. Dio como ejemplo otros estados de la nación argentina que ya habían tomado medidas al respecto. Diría que venimos un poco tarde. Hay provincias, yo presenté hace tres, cuatro meses el proyecto vinculado a atender una problemática grave que es la temprana iniciación del juego de niños, niñas y de adolescentes, sobre todo en edad escolar. Hay provincias como Córdoba, Mendoza, La Cava, el gobierno de la ciudad que ya han tomado Santa Fe, que han tomado medidas a través de la justicia, el bloqueo de todas las páginas que operan de manera ilegal. La semana pasada tuvimos un pleno de comisión de educación y de adicciones con funcionarios del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud y acordamos un dictamen que finalmente es el que vamos a aprobar en el día de hoy y esperemos la rápida reglamentación de la ley y empezar a trabajar también con una cuestión que quedó pendiente que es la restricción y la utilización del celular en el horario escolar que quede bajo criterio del personal pedagógico, del personal docente porque ya hay estadísticas muy contundentes vinculadas a la falta de atención y casualmente entre uno de los problemas que genera esto es el juego en horario de clase, el acceso a las páginas. El creador, en tal sentido, ¿cómo ve que muchas figuras del deporte, del fútbol reconocidas estén acompañando el juego y aportando, sosteniendo estas páginas de juego? Bueno, hay que hacer la diferenciación de lo que significa el juego legal que en el caso de Tucumán las dos leyes vigentes de juego responsable están bajo, digamos, bajo tutela de la caja popular de ahorro y otro tema es lo que estamos debatiendo hoy que es la manera en la que el juego ilegal, las plataformas ilegales, las billeteras virtuales están impactando y direccionando publicidad en niños, niñas y adolescentes y en muchos casos en las figuras denominadas influencers, en el caso de mi proyecto planteamos severas sanciones, el dictamen general no lo contempla, también planteamos nosotros la incorporación del Ministerio Público Fiscal a la hora de sancionar y de clausurar de oficio las páginas que operan de manera ilegal en la provincia, pero sin ningún lugar a duda que las figuras públicas que tienen trascendencia en muchos casos internacionales que están fomentando el juego generan un impacto nocivo en los menores de 18 años de edad. También la legislatura en la sesión de hoy aprobó un proyecto enviado del Ejecutivo para un reintegro de inversiones, algo así la suma ronda los 15 millones de dólares para la empresa Fríos del Norte quien se compromete a la construcción de un centro logístico sustentable. Qué fácil que es ser empresario. Una empresa tucumana que de invertir que va a generar 100 nubas fuentes de trabajo que eso significa generar riqueza pero fundamentalmente significa un buen mensaje a todos los inversores que el Estado va a escuchar y que el Estado lo va a acompañar cuando necesiten seguir invirtiendo. El crédito positivo es un 30% de la inversión donde determinadas empresas que están invirtiendo en este caso como Frío del Norte una suma importante de dinero en ampliar su planta que son 15 millones de dólares que obviamente pretendemos nosotros que después sean reinvertidos para que siga creciendo la empresa ¿no? Este es el espíritu real de la ley. El proyecto general son 12.000 metros cuadrados de cámaras fríos para congelado y refrigerado toda la parte administrativa y taller donde funcionaría 24 horas para el mantenimiento de nuestras unidades. Esta primera etapa es toda la parte administrativa el taller y 4.000 metros de cámaras de congelado. Desde Córdoba hacia la región norte no hay otro centro logístico como el que estamos haciendo y tiene la particularidad que es un centro logístico sostenible un poco alineado con lo que estamos haciendo en nuestra empresa de ir a una empresa carbono neutral y de colaborar con el medio ambiente con ser una empresa sostenible. Quien objetó este tipo de beneficio es el legislador Claudio Viña considera él de que a través de esta devolución digamos de inversión no se está tratando de igual manera a unas empresas y a otras que a lo mejor marcan una competencia desleal. Todos estamos a favor de la creación de fuentes de trabajo de la inversión en Tucumán pero no podemos estar esperando que individualmente cada empresa venga a presentarse a la legislatura para pedir un reintegro de crédito fiscal si es que va a quedarse en la provincia o si no se va como dijeron algunos legisladores creo que el fomento a la inversión y a la mano de obra debe ser masivo debe ser dirigido a un determinado sector pero sin nombre y apellido en este caso sin tener ninguna objeción con respecto a los titulares de la empresa se ha otorgado un beneficio de 15 millones de dólares en créditos fiscales a una empresa puntual como dejando en desigualdad de condiciones a sus competidores y a todo el arco comercial e industrial de la provincia que no reciben este tipo de beneficios así que más allá de estar a favor de la inversión y de la mano de obra creemos que no se debe bajo ningún aspecto seguir dando este tipo de trajes a medida que incluso lo reconoció un legislador oficialista como el legislador Vargas Aynasi ¿Generan suspicacia este tipo de beneficios? No, no generan rechazo simplemente no suspicacia pero sí rechazo porque reitero se está entregando una suma importantísima de dinero 15 millones de dólares que hay que ponerlo en pesos y se hacen muchísimos pesos por una inversión a cambio de 100 puestos de trabajo si lo dividimos realmente nos da que cada puesto de trabajo nos está contando casi 150 millones de pesos y reitero que bienvenida sea la inversión pero siempre que sea general que sea para todo el que desea invertir en Tucumán y no puntualizando el nombre de cada empresario que va a recibir o quien no va a recibir Mucho se habló de lo que iban a ser las elecciones internas en el PJ Nacional con el gobernador de La Rioja con Cristina y esto generó incluso cruces y divisiones en el peronismo local para citar el ejemplo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el legislador José Fernando Orellana luego finalmente no se avaló la justicia no avaló la candidatura del gobernador Riojano y Cristina asumió la presidencia del PJ bueno acá en Tucumán también se ha formado una mesa de apoyo una de las iniciativas estuvo a cargo de Mario Colta organizaciones que en primer lugar queremos saludar la designación de Cristina Fernández de Kirchner al frente del partido justicialista en este proceso de poner en marcha las fuerzas que llevaron varias veces al gobierno este frente que tuvo varios nombres frente de todo unión por la patria y que hoy queremos revitalizarla en este documento que firmamos unión y progreso social el frente grande nuevo encuentro el partido solidario el partido de la victoria la rama los irrompibles del radicalismo todos nos comprometemos a cumplir el mandato que el pueblo argentino nos dio en las últimas elecciones ¿qué quiere decir esto? hicimos una propuesta a la sociedad perdimos la elección ganó la fuerza de la libertad avanza pero seguimos comprometidos en defender esa propuesta que el mandato en el país nos encomendó ¿cómo se van a organizar ya teniendo en cuenta las próximas elecciones si bien faltan bastante años pero hay que armar? y bueno para eso casualmente estamos armando junto con el compañero y con todos los integrantes de tantos ocupaciones como partidos de distrito para hacer casualmente un conjunto bien bien sólido para las próximas elecciones porque también queremos ser visibles para que el pueblo tucumano tenga la oportunidad de que vea que tenemos o tienen otra alternativa y para eso estamos trabajando acá junto con el compañero Mario Coltan y los otros compañeros momento de presentar el deporte acá en Teleflash como ustedes saben San Martín se prepara para jugar el próximo lunes frente a Gimnasia de Mendoza tratando de recuperarse del golpazo recibido frente al Docibi que le privó de ascender a primera división y ahora va por el camino más largo bueno ahora en semifinales tiene que enfrentar a Gimnasia de Mendoza el lunes mal horario complicado para ir descubrir trabajar pero bueno la televisión es la que manda ese partido va a venir por directivísima no recuerdo pero San Martín última detalles habló el técnico Diego Flores y el defensor Ferracuti Ailén está de productora lo escuchamos bueno es una parte muy importante del torneo ya estamos en la semana finales un rival duro que pasó que protagonizó la otra zona que tiene una localidad fuerte y bueno nosotros venimos de una buena clasificación donde recuperamos muchas cosas positivas y nada entrenamos bien tranquilos hoy una buena práctica nos queda tres entrenamientos más así que bueno todavía falta un poco sí hablamos hablamos mucho con los jugadores todo el tiempo la verdad es que es un clima ideal en este equipo pero en todo lo que hemos transitado este año hemos tenido un gran año a nivel de tener un gran día a día donde hay mucha comunicación mucho compañerismo pero pero si vos te ponés a ver no no hemos tenido no ha estado bajo el equipo nunca en el sentido que en este momento no hemos tenido un mal partido donde hemos tenido un mal partido al partido siguiente o al otro el equipo respondió y esta no ha sido una excepción no hemos tenido un mal partido contra los civil y pasó una semana y hicimos una gran actuación y pasó otra semana otra gran actuación así que más allá del cuerpo técnico creo que hablo muy bien de los jugadores que nos representan bien bien estamos preparando bien analizando al rival obviamente falta todavía un par de días pero ya preparados para una nueva etapa de este reducido que va a estar complicado difícil como son todos los partidos ¿cómo se preparan mentalmente y anímicamente poder controlar la ansiedad de lo que se viene porque son dos partidos decisivos y lo importante es que San Martín tiene una ventaja deportiva sí sabemos que estamos con esa ventaja pero bueno también sabemos que bueno que Gimnasia sacó un buen resultado con Madrid y después allá también así que pasó de fase no tenía una ventaja así que lo de la ventaja también es complicado porque no hay que relajarse porque ellos van a salir con toda una cancha grande difícil así que nosotros seguir preparándonos como siempre y venir a seguir jugando como venimos haciendo que estamos bien El Santo entonces frente a Gimnasia el próximo lunes cerramos el deporte luego de los de la pausa vamos a continuar con más información en Teleflash ya volvemos Juan ¿tu rendimiento el número fue tan bueno que Pablo me dijo Leo Gimnasia Argentina Gimnasia estás convocada esto es un a uno Pablo hay que convocarlos a todos pensá en macro el gobierno el gobierno nacional ha decidido que este tren socio sanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio aquí se pueden gestionar documentos de identidad partidas de nacimiento pasaporte y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesitan muy bien muy buena la atención hermosa muy conforme me he venido a hacer una mamografía y he venido para el oculista me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno muy lindo porque mucha gente con estas necesidades y todo lo que han puesto perfecto me parece muy bien la mejor comida casera y saludable está en Inti menúes artesanales para disfrutar diariamente también podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten te esperamos en Monteagudo 420 llamanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 fomentar el desarrollo de emprendimientos pequeñas y medianas empresas impulsar programas de empleo enfocados en la inserción laboral de los jóvenes articular con universidades y terciarios ciclos de capacitación que brinden formación continua y apoyo a los emprendedores locales Concepción todo en una ciudad Intendente Alejandro Molinuevo Tridigestivo Tridigestivo su fórmula su fórmula de 3 enzimas elimina la pesadez estomacal Tridigestivo el poder de la digestión siempre a mano Prepararse es clave para evitar inundaciones el plan Prey Lluvia se está ejecutando en distintos sectores de nuestra ciudad con la limpieza de alcantarillas y cámaras de captación reduciendo así los riesgos para todos los vecinos tu colaboración es esencial evita arrojar basura en desagües y canales que impidan la circulación del agua recordá que cada acción cuenta para proteger la ciudad que queremos Llegó la leyenda Alfa Romeo San Juan 981 San Miguel de Tucumán Animate a soñar Segundo bloque acá en Teleflash y como lo adelantáramos ayer mañana va a tener continuidad el diálogo por las paritarias ayer teníamos al dirigente de ATEP Hugo Brito hoy da más detalles del encuentro quien es el encargado el que encabeza las reuniones por parte del ejecutivo el ministro Regino Amado El día de mañana el día de mañana empezamos con el sector de la educación después con los gremios mayoritarios que como PSN AT Frente Gremial Estatal Unión de Gremios Estatales el lunes seguiremos con el sector de salud de instituciones autárquicas con vialidad Instituto de la Vivienda Subsidio de Salud y bueno hasta el jueves de la semana que viene vamos a terminar la primera ronda de conversaciones de escucharnos de ver cómo está las arcas de gobierno provincial de cómo está la situación nacional escucharemos cuáles son los planteos y necesidades de todos los trabajadores El ministro de Economía adelantaba que se hablaba de que se iba a volcar a la economía 300 mil millones en diciembre eso refiriéndose tanto al sueldo como también al aguinaldo que iban a cobrar los estatales ahora en diciembre Así es eso favorece a los trabajadores en su conjunto y también a lo mejor ya no sé si ahí lo incluyó o no la posible recomposición salarial que se va a seguro lograr los porcentajes saldrán de esas conversaciones y de la decisión final de nuestro gobernador y eso ayuda a los trabajadores decías pero también ayuda muchísimo al sector comercial empresarial que viene de una recesión importante y ojalá que esto sea beneficioso para ellos porque atrás de ellos hay muchas familias que trabajan en estos comercios y en estas empresas ¿Hay posibilidades de algún bono para los estatales? Todo lo que haya que conversar y por respeto a los gremios lo vamos a escuchar primero a ellos y después se hace un análisis de las posibilidades que tiene nuestra provincia siempre el gobernador ha dado lo máximo y lo que mejor se podía a lo mejor no era lo suficiente en un momento de crisis de recesión de una economía golpeada a nivel nacional y bueno incluye todas las provincias pero siempre se otorgó a tal punto que en los cuatro primeros años de gestión dio cuatro recomposiciones salariales casi nos reunimos cada tres meses así que esto no es normal en la provincia lo estamos haciendo no se despidió a ninguna persona que preste efectivamente su trabajo y eso tampoco quiere decir que ha cumplido con no hacer el ajuste por el lado de los trabajadores atento también al comienzo de estas negociaciones salariales el gremio de citas marchó hizo una movilización un reclamo y dejó clara su propuesta su pedido para las nuevas negociaciones salariales un sueldo de un millón seiscientos mil pesos la palabra de Julián Nacif está por ciento inferiores a lo que por ley está establecido que sea el tema de la desprecarización laboral con la continuidad de un número importante de personal que está en calidad de reemplazante y no pasan no es cierto a tener la función o el marco de relación laboral como lo establece la ley son entre otros algunos de los puntos que motivan nuestra movilización del día de hoy el impuesto a las ganancias que nuevamente impactará sobre aquellos puntos que quedaron exentos hasta acá como es el ítem zona el pago por función jerárquica las guardias en qué cabeza entra que el personal de guardia y sobre todo de guardias críticas deba pagar impuesto a las ganancias como uno más entonces son esos los aspectos que en gran medida motivan esta expresión de protesta de reclamo y de hartazgo con que hoy el equipo de salud ha salido nuevamente a la calle y como siempre citas a la cabeza de estos reclamos Doctor ya van a comenzar las negociaciones paritarias ya fueron anunciadas por parte del gobierno ¿cuáles son las propuestas que ustedes van a llevar a esta mesa de diálogo? La propuesta nuestra es muy puntual en lo salarial adecuar el salario de acuerdo a lo que ha perdido por la inflación en este año es importantísimo el valor que ha perdido más allá del 40% y fundamentalmente que nos paguen lo que nos adeudan en materia de ley de carrera sanitaria nos adeudan el 70% la ley está vigente la ley así lo establece al gobierno le preguntamos ¿por qué no cumplen con la ley? ¿por qué se destinan enormes partidas presupuestarias para la legislatura provincial haciendo que cada legislador tenga aproximadamente un presupuesto anual de más de mil millones de pesos y hoy una enfermera a propósito de ser hoy el día de la enfermera tenga un salario inicial de apenas 740 mil pesos la proporción y la diferencia es enorme no nos van a callar anhelamos a un salario mínimo de 1 millón 600 mil pesos falle el saludo a todas las enfermeras entonces en este día en especial a mi amiga Lucy Latina gran enfermera que tiene el sistema provincial de salud en la provincia de Tucumán más información a ver tiene que ver con una novedad ya había sido anunciado pero ya se va a implementar desde mañana los colectivos del transporte público de pasajeros tendrán cuatro cámaras en su interior también GPS son cerca de 300 las unidades hoy fue habilitado el centro de monitoreo de la movilidad urbana bueno acá estamos haciendo una gran remodelación como podrán ver en tránsito que tiene que ver con mejorar la atención a los usuarios y hoy particularmente inaugurando un centro de monitoreo de movilidad urbana que tiene que ver con el control de nuestro transporte público hemos colocado 290 GPS a todas las unidades esta noche se colocan las 10 que quedan son 300 unidades que están circulando hoy y con la perspectiva de aumentar a 14 más también hemos puesto en 54 ómnibus hemos puesto de distintas líneas hemos puesto cuatro cámaras en cada una una que mira hacia adelante que es frontal otra para el chofer otra para el descenso a la puerta trasera y otra para los pasajeros además hemos sumado a todo esto una plataforma de una startup tucumana desarrollador con desarrolladores tucumanos que se llama Tucubondi que la adquirió el municipio y ahí van a poder ver poner desde el lugar que están al lugar que van a ir cuál es la línea de colectivo que podemos utilizar y cuánta demora tiene ya sea en hora pico y en hora no pico eso nos va a permitir gestionar el tiempo de las personas entonces creemos que es un paso muy importante hoy es un gran paso que estamos dando al transporte público para darle calidad podemos gestionar la queja la gestión de queja tiene que ver con un ticket que se dispara y esa queja va al empresario y debe ser gestionada es decir debemos dar una solución pero cada colectivo tiene un QR donde ahí sube la queja esa queja genera un número de gestión donde nosotros con los visualizadores corroboramos que sea así y gestionamos esa queja porque esa queja tiene que tener un sistema de gestión y que pueda cerrar y darle una solución quiero decirle que ya vamos a más de 20 cuadras solucionando el tema del recorrido de cada una de las líneas de colectivo y nos hemos comprometido en 180 días poder pavimentar repavimentar y arreglar las calles por donde recorren cada línea de colectivo la erogación del municipio ha sido muy importante por eso queremos llevarlo al máximo a este sistema para poder darle solución a la gente centro de monitoreo de la movilidad urbana que hoy está abriendo sus puertas donde va a tener ejes que son fundamentales apoyándonos en el tema tecnológico en GPS en cámaras pero todo eso nos brinda datos esos datos no tienen que ser números fríos sino que tenemos que procesarlo y utilizarlo inteligentemente para poder brindar soluciones acá hay tres patas que son fundamentales por un lado el usuario al cual nos debemos por otro lado el empresario que también exige y a quien también le demandamos que cumpla con lo que nos están arrojando estos datos y por otro lado nosotros como poder concedente que es fundamental hacer ese control del monitoreo a través de toda la flota que está presentando el servicio para poder cumplir con las paradas con la frecuencia y con toda la demanda de los usuarios me parece que era nuestra obligación y nuestra responsabilidad del consejo deliberante trabajar de manera conjunta y articulada consejo, municipio y empresario para seguir arrimando soluciones que tanto necesita el usuario en San Miguel de Tucumán me parece un gran logro una gran iniciativa de esta gestión municipal de nuestra intendenta Roxana Chala creo que aporta mucho a lo que es una mejora en el servicio a recabar información acerca de los estados de las calles de las falencias que hay en nuestra ciudad para poder hacer una intervención directa desde todos los ámbitos del municipio no solamente desde lo que es la gestión del servicio de transporte así que por mi parte y sé que por parte de gran parte de la ciudadanía muy felices y muy contentos por tener una intendenta que invierta tanto y de manera tan inteligente en los servicios de los vecinos también el municipio ha encarado trabajos para mejorar la calidad urbana en la capital puntualmente se están haciendo arreglos en la avenida Papa Francisco la verdad que estaba medio detonadita la avenida ahora se está trabajando y poniéndola en condiciones además también se van a mejorar los semáforos y vamos a hacer la remodelación de este nudo de esta intersección importante significativa que tiene una capacidad vehicular de casi 2.400 vehículos hora que trae tránsito desde el este desde Banda de Río Salí que trae tránsito desde el sur por la avenida Papa Francisco y que tiene un elemento de deterioro bastante significativo el objetivo es generar una mayor transitabilidad darle velocidad al cruce de los sectores garantizarnos tres carriles por cada uno de los sentidos de las arterias y bueno para eso nosotros vamos a tener que hacer una modificación importante hacer toda la remoción del pavimento que está existente vamos a tener que modificar las giletas vamos a tener que modificar la platabanda para generar todo un pavimento de hormigón nuevo de manera que nosotros nos garantice una buena transitabilidad y por otro lado vamos a trabajar cambiando el tema de iluminación cambiando algunos semáforos y los tiempos y la incorporación de la señalética que hasta ahora no estaba digamos no existente es una obra que va a llevar más o menos entre 30 días y quizás un poco más de acuerdo a las condiciones climáticas y a partir de mañana se va a cortar el tránsito para darle mayor celeridad a los digamos los trabajos hay caminos alternativos teniendo en cuenta que esta es una zona muy concurrida porque tenemos la terminal caminos a la facultad la unión quizás de dos municipios si nosotros en Benjamín Araos en el sentido este o este se va a cortar en donde está el semáforo en Irinello Guillamo y la calle del parque que se llama avenida del lago o sea para ahí va a desviar el tránsito que venga desde el este y luego ingresará por el sector central del parque y los que vengan por Papa Francisco van a tener un quiero a la izquierda en la avenida en José Ingeniero para después retomar por lo que sería Brígido Teramo ¿de cuánto va a ser la inversión que se va a hacer en esta zona? y estamos estimando que tiene que ser de 250 millones y quizá un poco más porque hasta ahora lo estipulado está en orden ahora cuando nosotros empezamos a levantar empiezan a aparecer algunas sorpresas de por sí vamos a dejar ductos nuevos algunas previsibilidades para futuro en el caso de los desagües pluviales se hacen unas llamadas especiales así que bueno nosotros estamos trabajando justamente para hacer que las condiciones de acceso a la ciudad sean absolutamente distintas El municipio envió el proyecto de presupuesto 2025 para que sea analizado en el Consejo Deliberante y en esa tarea está la Comisión de Hacienda habló el concejal Alfredo Pato Terán dijo que no considera exagerado un incremento del 60% en el monto presentado entonces para este nuevo presupuesto Esta semana tuvimos la primera reunión de la Comisión en lo que va a ser un trabajo que yo calculo que va a llevar un poco más de 20 días donde vamos a analizar el presupuesto que ha remitido la señora Intendenta a este honorable Consejo Deliberante Es un trabajo arduo porque el presupuesto no solamente son números volcados en un documento sino que además del presupuesto surgen las políticas públicas que el municipio piensa llevar adelante y cuáles son las prioridades que tiene digamos el municipio con vistas al año que viene así que bueno esto es un trabajo que se ve cuál es la política pública que quiere buscar la Intendenta se ve realmente si hay una suba desmedida o no de lo que es el gasto público nosotros en nuestro bloque en línea con el presidente Javier Milei con quien nos encontramos completamente identificados siempre hemos venido sosteniendo la necesidad de cuidar el dinero y aplicar el dinero en las cuestiones que son importantes así que bueno es un trabajo que se está iniciando seguramente vamos a tener la visita también de los funcionarios municipales a quienes vamos a hacer las preguntas del caso y bueno esta semana hemos iniciado el estudio del tema ¿cuánto es el importe que ha venido para el próximo año? bueno el importe que prevé el nuevo presupuesto son un poco más de 319 mil millones de pesos comparado con el año pasado hay un incremento de aproximadamente un 60% en lo que es la partida de gastos si lo tomamos con la inflación en principio te digo en principio porque estamos en este momento estudiando lo que es el desagregado es decir rubro por rubro en que se va a gastar pareciera que el incremento no resulta desmedido a primera vista digamos porque bueno está en el orden de lo que fue la inflación o incluso un poco por abajo lo que fue la inflación así que pero ese es el monto aproximado que piensa gastar el municipio el año que viene otro tema para continuar informando y en este caso tiene que ver con el rugby un deporte tan arraigado acá en nuestra provincia desde hace un tiempo está el UPAL un pase a la gloria que es un equipo conformado por detenidos en el penal de Villa Urquiza bueno tuvieron un encuentro con los alisos hoy la verdad que nos complace recibir al equipo los alisos que vienen a acompañarnos a compartir un partido de rugby con los internos que tenemos en Villa Urquiza que se llama el UPAL y el rugby es una actividad que forma parte dentro de lo que es las diversas alternativas de tratamiento que presenta la institución y es un deporte que transmite muchas enseñanzas valores sobre todo valores de solidaridad trabajo en equipo es un deporte que nos ha dado mucha satisfacción en cuanto a la posibilidad de ver concretamente como la persona privada de la libertad va recuperando paulatinamente su vida la capacidad de decisión sobre sus propios actos y la posibilidad de mantenerse sobre todo alejado de las drogas generalmente este es un trabajo que ya se viene realizando ya vamos a cumplir nueve años con mucho esfuerzo mucha dedicación en lo que venimos haciendo ellos siempre te dicen los días que tenemos un partido nos sentimos libres el rugby es un estilo de vida el rugby vos lo llevas a tu vida cotidiana y te enseña y te ayuda a mirar para adelante y a seguir creciendo bueno nosotros básicamente replicamos lo que sería el programa Fundación Espartanos que ya está hace 15 años con este programa donde ellos tienen cuatro pilares que son la reinserción social el rugby la espiritualidad y la reinserción laboral el servicio penitenciario cada vez que venimos nos abren las puertas nos atienden de la mejor manera nos facilitan un montón de cosas para que podamos hacer nuestra idea nuestra propuesta que es que los chicos puedan mediante este programa salir afuera y evitar que reincidan bien una acción importante la que vamos a presentar ahora solidaria sobre todo porque hay muchas personas que tienen muchos inconvenientes físicos y tienen que hacer tareas de rehabilitación y no tienen los medios necesarios debido a la crisis económica que no tienen trabajo no tienen dinero pero no tienen como también sostener su estado de salud pues bien se habilitó un centro de rehabilitación para personas de escasos recursos la palabra del profesor Luis Cayata centro de discapacidad en acción como presidenta es Paola Krukoff y bueno esto es un trabajo integral donde se rehabilita a todas las personas que menos tienen menos recursos tienen y tratamos de ver la posibilidad de que todos puedan acceder a este beneficio tratando de ver que se haga lo mejor posible de esto ya que últimamente en la discapacidad se la dejó de lado nosotros estamos apostando a esto y están invitados los funcionarios del Ministerio Público Fiscal con el doctor Edmundo Jiménez Luis esto es una fundación desarrollada para la discapacidad con qué motivo de dónde surge también esta iniciativa la iniciativa surge de Paola Paola es una persona que viene trabajando hace muchísimo tiempo con la fundación para la persona que menos tiene como te decía anteriormente y tratar de tener un poco de empatía en Tucumán para que puedan donar sillas de ruedas muletas todo eso para que se pueda hacer un trabajo en conjunto junto con padres niños jóvenes y adultos también para que puedan ayudar a hacer una rehabilitación ya sea tener una 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 enfermedad terminal de caminar y todo ese tipo de cosas y tratamos de ayudar a la gente que el pueblo de Tucumán puede ayudarnos a nosotros con donaciones y todo eso lo importante de esto es que hoy se inaugura y este es el punto de pie inicial para que podamos llegar a ayudar a todo Tucumán cómo se puede contactar con la fundación cómo hacemos llegar las donaciones si las donaciones se las llegan se llegan a San Luis 234 con la presidenta Paola Kukov y está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche este y bueno está por las redes sociales también así que espero que Tucumán como es solidario todo esto espero que que se dé que se dé que se dé que dé buena que dé buena imagen que esto y se propague que se dé empatía a la gente y gracias al gobierno de Tucumán también que nos está ayudando y al Ministerio Público Fiscal también muy bien sobre el final de este noticiero estamos ya imágenes porque se están desarrollando operativos policiales sorpresa sobre todo en la zona de Yerba Buena hay cerca de 50 detenidos estos son los videos que están llegando sobre este tema a ver son varias las comisarías que están interviniendo en esta fuerte movilización policial ya recordamos hace un tiempo hubo este tipo de operativos que se realiza en diferentes zonas y barrios de Yerba Buena según la gente la policía no está actuando de el modo correcto esto está pasando en Yerba Buena también hay motos vehículos secuestrados aparentemente no hay orden judicial es lo que dicen algunas de las mujeres así que la situación se está tornando tensa según afirman ingresan a los domicilios y las personas son retiradas sin ningún motivo si ingresan a un domicilio a lo mejor tienen que tener la orden o habrá una investigación previa para que esto se pueda realizar así que seguramente esto va a tener algún tipo de repercusión entonces fuerte operativo policial en la zona de Yerba Buena operativos sorpresa bien nos estamos despidiendo reitero el saludo para Lucy Latina en el día de la enfermera y también el agradecimiento a nuestro compañero y amigo Juan Iriarte que mañana nos invitó a una cena va a estar todo el equipo del canal compartiendo este encuentro con este destacado economista de nuestra casa así que el abrazo para Juancito Iriarte Franco va a estar seguro datos del tiempo a ver cómo va a estar mañana mañana ya es viernes en esta semana con lluvia con sol se viene el calor 24-4 en estos momentos que va a pasar mañana Franco Vega Majul viernes una mínima de 18 una máxima de 28 lloverá mañana Franco mañana lloverá si lluvia lluvias aisladas tormentas aisladas ya el sábado más calor tormentas aisladas en la tarde noche 21 y 33 y el domingo también 21 y 33 en la tarde noche con lluvias aisladas muy bien nos vamos a punto final a esta emisión de Teleflash la cita informativa será para mañana como siempre a las 19 por Canal 5 chao de Teleflash 1 5 2 5 17 16 20 Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en número fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Gime es Argentina. ¿Gime? Estás convocado. Esto es un a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Más seguridad y mayor comodidad son nuestros objetivos. Estamos cumpliendo. San Miguel de Tucumán. La ciudad que queremos. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud. Porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Asociate vos también. BorealSalud.com.ar Un Tocumán federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto que impulsamos, nace del compromiso de estar cerca de la gente, de entender sus desafíos y de buscar soluciones que marquen la diferencia. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento al número fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Jimé es Argentina. Jimé. Estás convocada. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro.